Saludo, en esta ciudad de Santiago la policía apresó a dos jóvenes, lo acusa de varios hechos, ellos dicen que no son delincuentes, uno de estos dice que él solamente se dedica a vender drogas y esto no es un delito. Si yo fuese policía, por la sinceridad, lo hubiese liberado. Vamos a ver. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué trabajan ustedes? Yo trabajo, yo tengo un lavadero frente a mi casa. ¿Y dónde fue, dónde fue, pasó esto? Por el play. ¿A qué hora? Como a las nueve, por ahí, a las ocho. ¿Y entonces por qué dice la policía que ustedes tenían una de esas pitolas? Imagínense, cuando quieren cuartos y no hay, ¿qué van a hacer? ¿Quién quiere cuartos? Cuando hay cuartos y no hay, ¿qué van a hacer? Ponerle a tú un kilo si ya parece. ¿Y usted está inconsciente que usted no andaba haciendo nada? Tú me conoces, Gante, tú eres camarógrafo, tú me conoces, tú vives al lado de mi casa, yo soy nieto milongo. ¿Qué tal? Tú es Rafael, abaniquero. Tú sabes que para robar yo lo que vendo es mi droga, tú estás claro, que yo me busco en mi cuartos como un tigre en la calle vendiendo mi droga, yo no robo, yo no robo, yo prefiero vender mi droga. Tengo expediente lo que tengo pues droga, yo prefiero vender mi droga. Yo no robo. Tú no robas, tú no atrasas. Yo no robo, yo trabajo en un punto vendiendo droga, que yo mismo tan claro, yo no robo, eso yo no robo, yo no robo. Yo me busco en mi cuartos vendiendo droga para no robar y para no ser lo más hecho, por eso, porque me duele, yo di 27 mil pesos fuera de motor, y que con un hijo de su maldita madre venga a quitarme, no los dais ni uno. Yo prefiero vender mi droga, patrón, por eso, para ganármelo los míos libres, que nadie va a decir que ese me vendió, ¿te entiendes?, y que me atracó con un gran, no, yo solo vendí, legal, ¿te entiendes? Y querían decir que si yo no decía que eso era mío, que me iba a poner un kilo, se aparecía y el kilo era mío, ¿por qué? ¿Por qué, mi patrón? Un chamaquito de 20 años, joven. ¿De dónde son ustedes? De El Ejido, calle 17, frente al Coimado, Casa Rosario. ¿El nombre es tuyo, cuál? Ese es Infante Pérez. ¿Y es tuyo para nada? Para nada. Entonces, ¿tú crees que tú quieres hacer un maldad? Tú no robas nada. Ay Dios, mi patrón, yo no robo, vea, ahí está claro que el camarógrafo también, yo lo que siempre he vendido es mi droga para no robar y hacerle daño a nadie. Mi droga, mi esposa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.